Desde los cuadros civiles, militares, yo les pregunto, de verdad les pregunto, García Carneiro, díganme en nombre de un solo oficial, superior o subalterno, que la burguesía haya utilizado para los golpes de Estado del 2002, 2003, 2004, que esté en una sola posición destacada, reconocido y de liderazgo de la oposición venezolana, ni uno. Pase, revista usted en la MUT, son las mismas caras de hace 40 años. Casi, casi, casi. Por lo menos son las mismas caras de cuando el golpe de Estado, son los mismos. No los voy a nombrar porque se ponen bravos y los nombro, pues. Y yo me comprometí con una sur a bajar el tono. No los voy a nombrar. Díganme un solo gobernador, un solo diputado, un solo concejal, uno, 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 de los oficiales que ellos utilizaron en el 2002, 2003, 2004. Uno que sea concejal o que sea lo que sea, no, los abandonaron. Yo sé que muchos de ellos me escuchan y muchos de ellos están arrepentidos. Bueno, ustedes si están arrepentidos o como ustedes se han reflexionado, sepan ustedes, oficiales, que los llevaron a esa aventura, a esa derrota, y luego le dieron una patada.